¿Qué está pasando en Estados Unidos como para que sus habitantes huyan a un país de Latinoamérica? Y de paso a un territorio que está completamente sumido en la violencia, donde recientemente hubo olas de ataques de bandas delictivas hacia civiles y policías. De lo peor. Y aún así, ¿por qué un estadounidense del primer mundo tendría el deseo de ir para Ecuador? ¿Acaso este país con una tasa del 32% de pobreza extrema está mucho mejor que en Estados Unidos? ¿O es que ellos obtienen beneficios por vivir en esa nación solo por ser gringos? Vamos a verlo. Por si no lo sabes, Daniel Novoa es el actual presidente de Ecuador. Asumió la presidencia el 23 de noviembre del 2023, quitándole el puesto a Guillermo Lazo, quien pasó sin pena ni gloria. Con solo 35 años, Novoa se convirtió en el mandatario más joven en la historia del país. ¿Y por qué es importante todo esto? Ya lo verás. Su mandato se ha caracterizado por priorizar la seguridad como eje central, implementando medidas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, un problema que viene afectando al país desde hace décadas. Tal vez no lo sabías, pero Ecuador, con su encantadora belleza natural y cultural, recibe a millones de turistas cada año, especialmente de Estados Unidos. El turismo es un sector fundamental para la economía ecuatoriana, generando miles de empleos y aportando significativamente al PIB del país, que se sitúa en 109.167 millones de euros, según datos del 2022. Las principales atracciones turísticas de Ecuador incluyen ¿Pero esto es lo que hace que los estadounidenses vayan a Ecuador? En parte sí, pero hay una razón mucho más grande. Para entenderlo, necesitamos aprender un término relativamente nuevo. Los nómadas digitales son personas que utilizan la tecnología para trabajar de forma remota y tienen la capacidad de vivir y viajar por diferentes lugares mientras mantienen sus actividades laborales. Lo único que necesitan es una laptop, teléfono y conexión a internet, para realizar sus tareas profesionales desde cualquier ubicación. Y sí, este estilo de vida les brinda la libertad de explorar el mundo, sumergirse en diversas culturas y aprovechar oportunidades de trabajo independiente o colaborativo sin estar vinculados a un sitio físico fijo. El auge de trabajo remoto ha transformado las dinámicas laborales en Estados Unidos y ha generado un gran aumento en la búsqueda de operaciones internacionales para residir temporalmente. En este contexto, Ecuador se ha vuelto particularmente atractivo para los estadounidenses debido a su combinación de bajo costo de vida, calidad de vida alta en comparación a otros países de la región, con una población estadounidense que actualmente opera un 22% de forma remota y proyectada a aumentar al 87% para el 2025. Cada vez más personas están considerando opciones internacionales para vivir. Seguramente lo sabes, en Estados Unidos el costo de vida es muy alto y, en muchos casos, sigue aumentando. Lo vemos reflejados en los precios elevados de la vivienda, los servicios y otros aspectos de la vida diaria. Por darte un ejemplo, un corte de cabello económico en Estados Unidos puede estar en 40 dólares. En cambio, el mismo corte de cabello en Ecuador puede tener un precio de solo 5 dólares. ¡Una locura! El precio ni siquiera se puede comparar. Ante esta situación, los trabajadores remotos del primer mundo están optando por trasladarse a países donde el costo de vida sea más bajo, permitiéndoles maximizar su poder adquisitivo. Países como México, Colombia y, en particular, Ecuador, ofrecen un entorno propicio para esta transición. En estas naciones, los estadounidenses pueden acceder a viviendas más asequibles, servicios básicos a precios accesibles y una variedad de opciones recreativas y culturales sin sacrificar la calidad de vida. Y sí, entre todos, resalta Ecuador. Con una amplia gama de opciones de alojamiento, desde apartamientos urbanos hasta casas en la costa o en la sierra, ofrece una diversidad de entornos para satisfacer las preferencias individuales. Además, el país cuenta con un sistema de atención médica accesible y de calidad, una infraestructura en crecimiento y una rica oferta cultural y natural que atrae a los gringos. Imagínate tener un sueldo de 16 dólares la hora, es decir, unos 2.500 mensuales, y que te cueste vivir en Quito solo 500 o 600. Obviamente, prefieres vivir aquí. Y no solamente ganan ellos, también los ecuatorianos. Por ejemplo, se ha observado un aumento en la demanda de viviendas y servicios en áreas populares entre los extranjeros, lo que genera oportunidades económicas para los locales y contribuye al desarrollo de la industria turística y de servicios en el país. No estarán en un país que es potencia económica, pero sí en un país que está creciendo económicamente, y seguro en un futuro no muy lejano estará entre las primeras potencias de la región. La economía de Ecuador, atravesando diversos ciclos, reflejó un dinamismo marcado por el descubrimiento del petróleo en los 60s, promoviendo un crecimiento acelerado. Sin embargo, los 80s trajeron una crisis financiera profunda, exacerbada por una deuda externa abrumadora. Este periodo de turbulencia económica se extendió por 20 años, dejando secuelas en el tejido social y financiero del país. La devaluación del sucre, acompañada de una inflación galopante, sumió a Ecuador en una de las situaciones más críticas de la región, posicionándolo entre las naciones más empobrecidas de América Latina. Una época para reflexionar y aprender. Ante la inestabilidad económica, Ecuador adoptó una medida radical en el siglo XX, al dolarizar su economía en el año 2000. Un cambio histórico que buscaba restaurar la estabilidad financiera y frenar la hiperinflación. ¿Y qué crees? Lo lograron. Desde entonces, el país ha disfrutado de una mayor estabilidad económica y una reducción significativa de la inflación, y ha mejorado el poder adquisitivo. Además, la medida ha fomentado la confianza en los inversores, atrayendo inversión extranjera y promoviendo un entorno más favorable para el comercio y el crecimiento empresarial. Ahora se posiciona como el mejor destino para los nómadas digitales. Y al gobierno le gusta esto. Hasta han impuesto una serie de políticas para seguir atrayendo extranjeros. Por ejemplo, Ecuador implementó visas nómadas innovadoras que permiten a profesionales remotos residir legalmente, fomentando así la inmigración productiva y diversa. Además, muchos extranjeros disfrutan de exención fiscal sobre la renta, atrayendo a nómadas digitales y jubilados que buscan optimizar sus finanzas. Esto convierte a Ecuador en un destino atractivo para aquellos que desean mantener ingresos de países desarrollados mientras disfrutan de un costo de vida reducido. Estas políticas progresistas estimulan la economía local y promueven un intercambio cultural enriquecedor. De esta manera, Estados Unidos se ha convertido en el principal socio comercial de Ecuador. La dolarización de la economía ecuatoriana brindó una estabilidad financiera al país nunca antes vista, eliminando las grandes fluctuaciones que solían afectar al mercado. Su economía le ha permitido convertirse en el principal destino de los estadounidenses, recibiendo cerca de unas 200.000 visitas anuales de ciudadanos de Estados Unidos. La presencia de estos en Ecuador ha generado un gran flujo económico, superando los 600 millones de dólares. Y no solo eso, en 2015, Ecuador fue reconocido como el mejor lugar del mundo para jubilados, atrayendo la atención global. Esta reputación, fortalecida por un coste de vida asequible, clima ameno y acceso a servicios de salud de calidad, ha motivado a muchos a considerar a Ecuador como un destino ideal para establecerse, ya sea de forma temporal o permanente. Además, la acogedora cultura ecuatoriana y la biodiversidad del país enriquecen la experiencia de vida, incrementando su atractivo como paraíso para expatriados. Si Ecuador continúa manteniendo su estabilidad económica y promoviendo políticas que fomenten la inversión extranjera, es probable que tenga un crecimiento económico sostenido y una reducción en los niveles de pobreza a largo plazo. De verdad, la llegada de más inversores extranjeros y residentes permanentes contribuirá al desarrollo de la infraestructura y los servicios del país, lo que beneficiará tanto a la población local como a los visitantes internacionales. Ni siquiera lo dudes, el futuro parece prometedor para Ecuador como destino turístico y lugar para vivir. Te aseguro que Ecuador, como vimos en un video que subimos hace poco, se convertirá en una potencia mundial en 2050. Pero no todo es perfecto. Actualmente, esta nación enfrenta una crisis de seguridad considerable, exacerbada por el auge de bandas delictivas fuertemente vinculadas al narcotráfico, que ejercen control sobre las cárceles y son responsables de un incremento alarmante de violencia extrema. Este fenómeno ha desencadenado un aumento de la delincuencia en las calles, evidenciados en asesinatos y robos cada vez más frecuentes. Las bandas más poderosas notorias, los choneros y los lobos, intensifican la percepción y la realidad de seguridad, sembrando miedo entre la población. La situación se ve agraviada por la debilidad institucional del Estado, problemas endémicos de corrupción y la industria del narcotráfico que encuentra en Ecuador un punto estratégico. Esta compleja trama de factores contribuye significativamente al desafío de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Pero ahora con Daniel Novoa, un presidente que tiene como objetivo acabar con la inseguridad, seguramente algo puede cambiar. Habrá que ver cómo se irán dando las cosas. Si logra eliminar por completo a estas bandas, o por el contrario, cederá ante la presión de estas mismas. Ojalá haya algún cambio. Así más extranjeros tendrán ganas de ir a este hermoso país. ¿Qué piensas de esta situación? Si trabajas remotamente y tuvieras un sueldo de primer mundo, ¿te irías a vivir a Ecuador? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.